Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos, hoy hemos quedado ya porque quiero terminar el nivel y ver qué más cosas hay. Casi, no va a tiempo a leer lo que ha dicho la abuelita pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a pillar esto de aquí. Qué bueno, son dos monedas, pero oye, algo es algo, ¿no? ¿Me da tiempo? Vale, están durmiendo. Vale, están oscuras. Interesante. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Vamos a ver qué nos espera en este mapa. Que por cierto, bueno, nivel. Y es el primer nivel que jugamos. Así que, bueno. Quitando la historia, pues... ¡Uh! ¿Y eso? Era una trampa, ¿eh? Qué malas personas que son. La planta amiguita de la que hablaba la abuela. Tengo que hacerme con ella. Vamos. Digo, a lo mejor se ha tirado algo, ¿eh? Bien. Bien. ¿Y ahora qué? Joder, qué susto. Qué hostia. ¿En serio? Le quería pegar y... Me han quitado un corazón. Me han quitado el corazón. Epa, ¿y esto qué? Vale, van de lado a lado. Uh. ¿Probamos? ¡Lol! ¡Anda! Otra. Ya podemos saltar ahí arriba, ¿eh? Mola ir detrás, aquí. ¡Wa! Mola. Hostia, que me llega abajo. Vale, por una moneda voy a pasar, ¿eh? Sí. Espero que me alumbre bien el camino, por favor. Madre mía. Voy a pasar un poco de esto, a ver si... ¡Ostia! Y mira, me ha quitado dos corazones. Y me ha quitado dos corazones. ¡Qué brutos que son! ¡Qué brutos que son! Dos corazones. Joder. Vale, tengo uno aquí. Y no veo un carajo, por culpa del bichito este, que no ayuda mucho. Porque se va. Vale, perfecto. Uy, que cae otra vez. Que cae otra vez. ¡Lol! Mola. Voy a coger también a este. Ahí estamos. Uy, aquí se vienen hostias, ¿eh? Sí. Vale. Hostia, ¿cómo salta eso? Hostia, que me voy a ir abajo. Ahí estamos. No, pero... Sí, me voy a tirar hacia él. Vale. Ahora sí. Ya está. Hostia. Vale. Vale. Que no pasa nada. Te puedes quedar quieto que... No te tira. Que consiga. Ah, vale. Eso es sencillo. Bueno, sencillo. Soy un poco torpe. Ahí estamos. ¿Esto por ahí algo? Interesante. ¿Qué toco los doncitos? ¿Dónde van? No, qué... Qué cabrones que son, ¿eh? Lleva detrás de ellos y... Joder. Se tiraban. Perdona, ¿lo hemos atrapado? No sé. Ha sido un poco raro todo. Pero bueno. A ver. Ah, interesante. Claro, vale. Hay que cambiar esto, ¿no? Vale. Para activar. Vale, perfecto. Entonces hay que cambiar esto. ¿Cómo lo hacemos? Cinco minutos más tarde. Vale. Es con la H. Es con la H. Es decir, yo ahora le doy la H. Vale. Y ahora... Ahí estamos. Pero esto tiene que funcionar de otra manera. Vale. Ahí justo. Perfecto. Vale. Y ahora en teoría... Bien. Nos vamos de aquí. Porque tenemos la llave. ¿Puede ser? No se han faltado monedas, obviamente, porque ha llegado un punto que me he dejado monedas por ahí atrás, pero bueno. No pasa nada. Está todo bien. Bueno, vamos a ver el siguiente nivel, ¿va? No pinta mal el nivel, ¿no? Vale. Tengo que tener cuidado, no me caiga abajo. Hostia. Abaja el corazón, abaja el corazón, abaja el corazón, abaja el corazón. Fijaros. Aquí el amarillo. ¿Veis cómo baja? LOL. Al estar en el agua, baja. Ahora sube. Bien. Interesante. Vale. Tengo un Majota con la G. Hostia. No tenemos que haber hecho eso. Más que nada, porque los hemos despertado. Por eso lo he dicho. A lo mejor están durmiendo, entonces, vale. Con la H. Vale, perfecto. Veamos. Peñamos moneda, peñamos monedita. Aunque no voy a coger todas. Espera, 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 espera. Vale, ¿qué pasa? Vale, me enojo. Hostia, ¿esto? A ver. Vale. Pero me falta el bicho este, claro. Ah, espera, espera. Que viene por mí. ¿Le puedo saltar encima? No, no lo sé. Intienta morder, eh. Intienta morder. Le quiero dar, pero... No a ti, no. Ahí sí. Ahí sí. Venga, a ver. Vale, perfecto. Cuantas moneditas, ¿no? Me da tiempo a pasar. Me da tiempo a pasar. Uy, qué chungo. Esto no cae ahora. Interesante. Ala. En paz. Ah, que va a venir. Que va a venir. Que pena que no le he dado. No leo lo de la abuelita porque estoy concentrado en pegarle al bicho este. Ahora. Me ha costado, eh. Me ha costado, me ha costado. Lo he despertado. ¿En serio? ¿Cómo soy tan bobo? ¿Cómo soy tan bobo? Bueno, se ha quedado ahí dando vueltas solo. Yo me voy. No sé nada. El tema de los niveles no es tan mal. Están curiosos, la verdad. Están curiosos. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. ¿Puedo pasar ahora? Sí. Está perfecto eso. Está perfectísimo. ¿En serio? Me desperta a los dos, eh. Eso es por ir con el bicho fuera, eh. Porque si los pillo durmiendo. No hubiese pasado nada. Ah, que si muerden al bicho. ¿Me quitan corazón a mí? Espérate. Pues ven conmigo, claro. Claro, me están quitando los corazones a mí porque le están mordiendo al bicho. Eso no vale. Ahora. Vale, perfecto. Que listo, ¿no? Que listo, ¿no? Morden al bicho este. Hostia. Eh, lo he hecho mal. Claro, me tenía que haber puesto encima, ¿no? Me tenía que haber puesto encima. ¿Ahora qué? A ver, vamos a probar otra vez. Vale, por menos, mal. Por menos, mal. Porque si no... Vale, ahora le damos. Y subimos. Y no hace lo mismo, ¿no? A lo mejor me voy a haber metido ahí a la derecha. Pero bueno, da igual. Ya que estoy aquí arriba, me quedo aquí. Ya que estoy aquí, me quedo aquí. ¿Te he visto algo ahí? Qué gracioso. Bueno, pues creo que voy a dejar el gameplay por aquí. Simplemente quería ver cómo eran los niveles porque en el anterior gameplay no vimos casi nada. Entonces me apetecía ver cómo eran los niveles, ¿no? Así que me parecen entretenidas, la verdad. Si la guardo, no se despierta, ¿no? No. Jeje. Ah, mirar, 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 mirar. Que la acabo de ver ahora. Uy, esperar que soy tonto. Esperar que soy tonto, ¿eh? Ala, yo no quiero hacer eso. No quiero hacer... Ay, yo quería meterme ahí. Ahora. Lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado entrar aquí dentro. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado a medida de lo posible. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y ya. overdval. Bien. ato. . . .